Muchos con calificar ya está, pero para nosotros significa mucho calificar de primeros. Eso conlleva y bueno, se califica el torneo que se ha hecho durante todos los partidos. Así que bueno, nosotros como dije anteriormente, vamos por más de 30 puntos, queremos clasificar de primero, queremos mantenernos primero y lograr títulos, que es lo que la hinchada quiere y la directiva quiere.